La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció este miércoles la concesión al escritor peruano Mario Vargas Llosa del Premio Leyenda Viva por su contribución a la diversidad cultural en el continente americano. El reconocido novelista y ensayista recibirá el galardón el próximo 11 de abril en una ceremonia en su honor que tendrá lugar en el Auditorio Coolidge de la institución en Washington. El Premio Leyenda Viva es un reconocimiento a la trayectoria de intelectuales de diferentes campos por parte de la Biblioteca del Congreso, la mayor del mundo, con más de 162 millones de artículos en diferentes idiomas y formatos. Mario Vargas Llosa devolucionó la literatura universal con la expansión de posibilidades de la novela y su contribución ayudó a citar las letras latinoamericanas en el mapa del mundo. El escritor peruano se dio a conocer en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Su novela más reciente se titula Cinco esquinas y ya está disponible en las librerías de México. Informo Octavio Guzmán para Ultranoticias con Javier Solórzano.